qué tal lovers bienvenidos una vez más a lo ver a tv espero que estén pasando un excelente fin de semana este vídeo muchachos es un vídeo improvisado no tengo no hay nada preparado detrás vale y es que como ustedes saben raven coin durante las últimas dos tres semanas aproximadamente ha venido subiendo muchísimo de precio tanto versus usd como vs como conversos bitcoin vale y con esta subida pues se vienen también las dudas y las preguntas muchachos tengo la bandeja de entrada del telegram vale totalmente llena entre los scammers que me escriben promocionando me sus shitcoin y ustedes pues a veces se mezclan los mensajes y no me da tiempo de responderlos a todos pero bueno de entre estas preguntas de algunos usuarios estaba relacionado sobre cómo hacían para voltear como para administrar sus raven coin en un ledger nano s no vamos a entrar en profundidad sobre los tipos de billeteras que hay para almacenar y gestionar raven coin vamos a nombrar algo rapidito algo improvisado y te voy a enseñar en poco tiempo sobre cómo puedes hacer para gestionar y administrar raven coin en una billetera física en un ledger nano sin más preámbulos muchachos comencemos antes que nada me gustaría ver este gráfico porque está bastante interesante piense voy a bajar un poco más para que se pueda ver esto es raven coin y ha hecho más de un por dos más de un por dos casi un por tres diría yo en las últimas semanas estábamos hablando que estaba en 0.02 dólares ya va por los cero llegó a los 0.58 aproximadamente lo cual es casi un por tres casas no entonces qué pasa los usuarios están minando caminando raven coin no saben dónde guardarlo lo guardan en su billetera y lo guardan en intercambio y además también quieren voltear a largo plazo que lo personal yo a modo especulativo si es verdad que holde un poquito de raven coin vale un poquito sea tampoco tanto a modo de especulativo oye mira de raven coin no se va a dar sorpresa si puede ser pero bueno hay personas que creen que la moneda se va a revalorizar bastante en el futuro y están volteando lo en una billetera hardware wallet vale en este caso vamos a hablar sobre recordar que existen diferentes tipos de billeteras te las voy a explicar en un par de segundos pero antes muchachos me gustaría comentarles que este vídeo es gracias a local cryptos como ustedes saben pues el local cryptos es el intercambio que yo utilizo para enviar dinero a venezuela para salir aquí es un intercambio peer-to-peer en donde tú controlas tus llaves privadas de hecho te puedes conectar utilizando tu hardware wallet como puede ser un ledger además en las monedas que vas a encontrar dentro de este mercado son diferentes tienes bitcoin tienes ethereum tienes dash tienes light con el light coin perdón las cuales puedes vender utilizando desde tu teléfono móvil un navegador sin ningún tipo de problema los métodos de pago tanto para la compra como para la venta son muchísimos tienes revolut transfer guise de transferencia cepa dinero en efectivo etcétera etcétera además las partes que comercian siempre están protegidas con un contrato inteligente indiferentemente de la moneda que utilices y si por si no fuera poco local cryptos integró change now para que puedas cambiar una moneda por otra sin la necesidad de salir de la plataforma así que échale un vistazo muchachos en serio porque está muy bien además tú controlas tus llaves privadas localcriptos puntocom y ahora sí pues seguimos con ramen con entonces ya hemos visto el precio hemos visto de que existen diferentes tipos de billeteras cuáles son estos tipos de billeteras pues bueno es muy sencillo mira puedes almacenar la vencón en un intercambio centralizado como o que ex ex james vale en lo que ex ex james de almacenarlo en un intercambio centralizado la ventaja que te da vale en este caso vamos a vamos a mirarlo aquí en crecer vale por ejemplo aquí crecer vamos a buscar por ejemplo no lo sé ingresos fijos o ahorros vale si miramos por ejemplo ahorros vale lo que te va a permitir hacer un intercambio centralizado es que puedes meter monedas ok puedes meter monedas bueno ahora mismo no se ve aquí pero puedes meter monedas como raven coin a ganar interés porque porque o que ex ex james te permite utilizar raven coin como método de resguardo y solicitar créditos entonces a la persona que presta cerrar en con lepa vale está la varía entre un 1 y un 10 por ciento el problema aquí es que tú no controlas tus llaves privadas y por eso es que para holdear yo no lo utilizaría puedes utilizar lo que se ex james vale que por cierto te dejo el inter el enlace en la descripción del vídeo para venderlo para comprar comprarlo para hacer un staking de no lo sé de un mes si quieres pero para holdear a largo plazo lo mejor es una billetera en donde tú controles tus llaves privadas ok entonces dicho esto existen diferentes tipos de billeteras tienen las billeteras como habíamos visto en exchange que en realidad no son billetera que es la billetera del exchange tiene billeteras de código cerrado como puede ser trust wallet como puede ser exodus wallet vale son billeteras que te dan el control de tus llaves privadas es decir tú puedes coger tus llaves privadas e irte a otra billetera sin ningún tipo de problema hoy qué es lo que no podría hacer con los que se exchange pero son de código cerrado tú no tú no sabes lo que hay bajo el capó ok tú no sabes qué es lo que sé qué es lo que se está cosiendo luego tienes billeteras de código abierto vale como puede ser electro vale es una billetera para ordenador la cual es la que vamos a utilizar hoy para gestionar y administrar nuestros raven coin a través de ledger nada ok puedes utilizar la billetera oficial yo no la recomiendo porque tienes que descargar de la cadena de bloques puedes entonces prefiero utilizar electro te vas aquí donde pone electro mal está en la página oficial de raven con raven con el punto o rg bien te vas aquí donde pone el te vas donde pones wallets hacemos clic en wallets vale tenemos electro electro es una billetera es un ford del electro que es original de bitcoin que está diseñado para ser operado para raven con el support de la comunidad hecho por no es algo podríamos decirlo concreto del proyecto al es algo ajeno pero bueno este código abierto lo tenemos hacemos clic y se nos abre esta pantalla aquí vamos a descargar como este vídeo está orientado hacia windows para los usuarios de linux y ya les haré otro vídeo como pueden hacer pero supongo que si eres usuario linux no vas a tener ningún tipo de problemas para gestionar administrar tu raven coin porque me entiendo yo de que tienes el conocimiento suficiente no quiero decir que los usuarios de windows no lo tengan simplemente que pues bueno hay más usuarios que tienen más dudas con este sistema operativo entonces en lo personal yo utilizo raven coin portable porque porque no tengo que instalar nada en el sistema le doy doble clic y se inicia entonces vamos a hacer clic y lo vamos a descargar una vez que lo tengamos descargado piense que yo lo tengo aquí muchachos es fundamental al menos para mí que es fundamental analizar el hash vale en este caso son hash 256 que lo que te va a permitir hacer este hash es saber de que lo que estás descargando no es un archivo malicioso imagínense que hayan comprometido de alguna forma un hombre en el medio y te hayan hecho descargar algo que realmente no es de esta página o sea imagínate que tengas el ordenador comprometido y descargas otro cliente en lo que sea entonces lo que nosotros vamos a hacer es verificar este caso te enseño a hacerlo de una forma muy rápida en windows simplemente te vas a inicio y vas a buscar la power shell al escribes así power shell hacemos clic y entramos a la power shell una vez que la tengas aquí vale vas a poner cd y vas a utilizar buscar la ubicación de lo donde lo has descargado en este caso yo lo tengo en en downloads bien me ubico en download y aquí lo que voy a hacer es get file hash ok perdón que hasta aquí lleva un guión white hash ok voy a colocar un punto y voy a cortarle control al arroba para que me haga un slash vertical y voy a poner cómo se llama el nombre de esto no que es electro no tengo que escribirlo completo simplemente pongo el ex y le doy a tabulador y se automáticamente se auto completa le doy a enter y el ordenador vale te va a generar un hash el hash ya 256 este caso lo tenemos que comparar con lo que tenemos aquí y fíjense que coincide es 73 18 1 es 73 18 1 es 32 minúsculas y mayúsculas de iguales como finaliza efe 90 efe 90 es decir está correcto lo que hemos descargado está bien entonces procedemos a ejecutar para ejecutarlo hacemos doble clic y lo más probable es que windows no lance esto un error un mensaje de que tengas cuidado porque no conoce clara nada si lo hemos verificado lo hemos descargado del sitio correcto no deberíamos de tener ningún problema le vamos a ejecutar de todas formas y se nos va a abrir lo que es electro mal esto va a tardar un poquitito dependiendo de la velocidad de carga de nuestro ordenador dependiendo de nuestro ordenador y demás le damos a conectar automáticamente podríamos utilizar un servidor manual si nosotros corren amos un nodo de de raven con pero como no vamos a darle a conectar automáticamente para conectarnos algunos servidores de la propia comunidad ojo esto no en principio no acarrea ningún tipo de problemas de seguridad pero sí quizás pues algunas desventajas en cuanto a privacidad pero bueno no pasa nada le damos a siguiente aquí se nos va a crear una billetera vale podemos darle no lo sé me la invento lo verá y vi ok lo verá y le damos a siguiente y vamos a darle importar ramen coin adres o llaves privadas perdón vamos a darle cartera están le damos a siguiente y aquí vamos a darle donde pone utilizar un dispositivo de hardware aquí es donde vamos a tener que utilizar nuestro hardware wallet o ledger nano para poder utilizar ledger nano tenemos que utilizar tenemos que irnos a ledger like contestaba en ledger life es la aplicación no de ledger en la cual nos va a permitir gestionar las monedas que nosotros tengamos allí si te vas a cuenta vale le das por ejemplo agregar cuenta y buscas tratas de buscar raven coin vas a ver que no te aparece y es porque simplemente porque el ledger live el programa ledger live no soporta y raven coin para que lo puedas utilizar dentro de ledger live tú puedes utilizar raven coin desde tu ledger nano pero tienes que utilizar una billetera externa y por eso es que estamos instalando electro porque vamos a utilizar una billetera externa entonces aquí no hacemos nada lo que vas a hacer es coger déjame que lo tengo por aquí vas a coger tu ledger vale vas a coger tu ledger lo vas a conectar en el ordenador por ti lo conectamos por aquí te vas a ir a un manager vale y vas a instalar en este caso lo voy voy a proceder a desbloquearlo de menú segundo chicos vamos a irnos a manager piense que nos aparece para desbloquearlo autorizamos ok autorizamos a el programa que acceda a nuestro ledger bien para conectarse y vas a instalar la aplicación de raven coin aquí vas a buscar rvn vale raven coin y piense que yo ya la tengo instalada la base a instalar es bastante pesadita piense que bueno no como es un forte bitcoin y ya yo tengo instalado bitcoin no me ocupa tanto quien se me ocupa apenas dos kilobytes vale entonces instalamos raven coin y listo una vez que lo tengamos instalado en nuestro dispositivo nos venimos aquí a electrum seleccionamos un dispositivo de hardware ok nosotros ya lo tenemos instalado aquí lo tenemos perfecto de hecho ya no necesitamos a ledger live lo podemos cerrar la instalamos y lo cerramos no necesitamos ya no lo necesitamos más le damos a utilizar dispositivo de hardware ok le damos a siguiente nos va a escanear el dispositivo y aquí tenemos que abrir la aplicación le damos un raven coin para abrir la aplicación y esto lo que va a hacer es escanear la mano vamos a tratar nuevamente a que lo escaneje porque a lo mejor era que no habíamos abierto la aplicación bueno muchos aquí como ven pone ledger inicializado hit le damos siguiente vale es decir ya escaneó nuestro dispositivo ya lo tiene es que ya lo tiene analizado y le damos a siguiente entonces lo que va a hacer electro en este trabajo toma tiempo porque lo que va a hacer es analizar la cadena de bloques vale en busca de nuestras monedas entonces piense que pone este por favor bien aquí la ruta esto no voy a entrar en complicaciones pero vamos a dejarlo en legacy vale que es lo mismo es muy parecido a bitcoin vale esto es como recordar que el raven con el al fin y al cabo es un ford de bitcoin y esto sería la ruta si no lo has tocado no tienes que cruzar si nunca ha modificado nada de esto no ha establecido otra ruta no toques nada porque es la ruta predeterminada que utiliza ledger ok le damos siguiente importante que de vez en cuando le muevas un poquito la tecla para que el ledger no entre en stand by y el programa pues se quede congelado que por una vez que entra en stand by tienes que volver a desbloquearlo tienes que volver a conectarte porque el ledger automáticamente se bloquea ok recordar que lo importante de todo esto chico es que cuando utilizamos un dispositivo a pesar de que tenemos un software aquí imagínense que este software está comprometido nosotros el ledger nunca comparte tus llaves privadas con el ordenador es decir las llaves privadas no se transmiten a través de este cable hacia tu ordenador no lo que hace el programa es crear una transacción vale la envía hacia el ledger y dentro del ledger lo que hacemos nosotros es firmar esa transacción ok entonces es importante esto sea para que nos hackeen tenemos que tienen que romper el dispositivo y romperlo no es sencillo de hecho tienen tienen que tener acceso físico vale y al tener un secure element romper el dispositivo no es fácil créanme no es sencillo entonces por eso es importante también que nosotros siempre chequeamos nuestro ledger vale que cuando estamos enviando una transacción que aquí ponga el importe que estamos enviando y la dirección sea la correcta porque si este es un programa malicioso lo que puede hacer el programa es crear una transacción falsa enviarnos las a nuestro orden a nuestro ledger y en realidad no va a ser la billetera que hemos indicado sino a otra billetera eso puede suceder ok por eso es siempre importante confirmar en nuestro ledger no le vamos a dar a cifrar carteras simplemente le damos siguiente por razones de seguridad que recomendamos usar siempre la última versión de electrón desea recibir una notificación en lo personal no me gustan las notificaciones esto es una hardware wallet te dicen que para minar hacia esta agua le te puede causar problemas si estás mirando asegúrate de que no tienes los pagos de forma esporádica ok vale en fin porque no se recomienda porque esto funciona al igual que bitcoin vale con cursos entonces se van a ir acumulando cantidades de raven con la cual pues no es para nada bueno ok entonces vamos a esperar a que sincronice ahora mismo esto está sincronizando está leyendo la cadena de bloques y una vez que sincronice deberías de tener tus saldos sin ningún tipo de problema aquí lo que puedes hacer es gestionar puedes enviar puedes recibir vale para recibir simplemente le das a crear una petición imagínate pruebas vale y le doy a prueba ok no pongo cantidad si lo que quiero es tener una dirección para recibir no pongo cantidad tampoco pongo el asset porque voy a recibir raven con y en dato de expiración puedo ponerlo en nunca le doy a crear y lo que se va a generar es una dirección que puedo utilizar para recibir raven con para enviar pues aquí selecciona lo mismo puedo escanear puedo copiar puedo leer un archivo qr puedo todo el poder una descripción que esto sería simplemente efectos del programa ok y la cantidad de raven con enviar los assets como ustedes saben pues raven con permite crear diferentes tipos de token dentro de la cadena de bloques pero bueno esto no lo vamos a tocar ahora y en historial vemos el historial las monedas que hemos recibido en las monedas que hemos enviado etcétera aquí abajo tenemos para bloquear vale para crear una contraseña aquí tenemos las opciones ajustes aquí tenemos la red vemos que estamos conectados vale a un nodo de la comunidad y vemos que estamos utilizando ledger no voy a entrar en detalles sobre cómo utilizar todo esto vale porque te vas a liar lo que te vas a liar y el vídeo van unos 17 minutos pero que sepas que en estas tres opciones ya aquí puedes recibir y puedes enviar raven con sin ningún tipo de problema que puede enviar puedo recibir yo dejaría que analice la cadena de bloques vale durante un tiempo vale para que todo esté confirmado correctamente así que nada espero que les haya gustado este vídeo utiliza el éctron siempre con tu hardware wallet lector que recordar para recibir simplemente tienes aquí le das aquí a crear de pues se te genera una dirección y en esa dirección ya puedes enviar raven con hasta la próxima muchachos nos vemos